Escándalo total. Tengo un pelo parado. Olvídate del pelo. Ni lo miren. ¡Qué escándalo! Bueno, estaba en el doctor hoy. Hice lo que tenía que hacer. Anyway, lo prometido es deuda. ¿Verdad que sí, mi gente? ¡Qué escándalo! A mí me gusta. Me gusta hablar de Carol. Me encanta. Vamos a hablar de la biografía de Carol. Carolina Giraldo Navarro. Nombre artístico Carol G. Nació en Medellín, Antioquia, Colombia. El 14 de febrero de 1991. Tiene 32. Colombiana. Género, trap, Latin, pop, urbano, hip hop, rap, reggaetón, de tos, sensualidad. ¡Uy! Y esto fue hecho en la actualidad en el... Creo que... Esto es hecho por buena música. So, pueden añadir, pueden... O sea, es solamente una biografía por encima. Y no sé cuándo fue que escribieron esto, pero por lo menos para mi gente que le encanta escuchar de Carol G. Y... Pues vamos a empezar. Es una cantante de géneros urbanos. Ya yo dije de dónde nació. Salta a la fama cuando Mauricio Pavón, gerente de Flamingo Records, Colombia, la seleccionó para firmar un contrato durante las eliminatorias en un concurso Factor XS. Carol G, en su haber diversos éxitos musicales que le han consolidado durante toda su carrera, tales como Ricos Besos, Mi Cama, Pineapple, Créeme, Casi Nada, Secretos Culpable, Ocean, Se Jodió To. Dice que te vas a ella, XS y volvemos, mañana será bonito, mañana será bonito. Esa es mi manera. ¡Bichota, mami! Ustedes saben que a mí me gusta eso. ¡Mami! Tecujé, Provenza, y La Vida Es Una. También se ha destacado por sus colaboraciones musicales como afamados referentes del género urbano, además por sus trabajos discográficos como Super Single, Unstoppable, Ocean, KGO516, y Mañana Será Bonito. Carol G, una de las artistas femeninas más importantes actualmente en el género. Escuchen bien, para los que tengan dudas, anyway, ha sido considerada uno de los nombres femeninos imprescindibles de la escena urbana a nivel mundial. Así que, esto es que, ¿cómo se llama eso? Ella es y va a ser, o sea, Carol G nunca va a morir. Vamos a ponerlo así. Carol G, el pseudónimo con el que se conoce a este artista, se origina por una combinatoria de su nombre de pilas. Ese es el significado de Carol G. Carol G es hija de Marta Cecilia Navarro y Guillermo Giraldo, quien además es su manager. Tiene dos hermanas, Verónica Giraldo, la mayor, y Jessica Giraldo, la menor de la familia. Sí, estamos hablando dentro de esa familia. Sí, yo sé que él tuvo una hija fuera del matrimonio, pero aquí estamos hablando de la biografía, como yo le dije, por encima de Carol G. No estamos hablando de los bochinches ni de nada. Ok, en cuanto, espérate, este, desde muy temprana edad, Carol G mostró verdadera pasión por la música, el canto, y desde entonces comió, adiós, comenzó a cantar, comió, estoy pensando en comida, a cantar y a escribir canciones. Por eso yo digo que para esto hay que nacer. O sea, uno tiene que nacer, eh, ¿dónde están mis otras gafas? ¡Qué escándalo! Tengo que buscar mis otras gafas, mi gente, porque como que están gafas, ¿verdad? Uy, vengo ahora, espérate, para seguir. ¡Un segundito! ¡Mi corazón! Uy, chúpate, esta es lo que le mandó la otra, mi gente. ¡Ay, Dios mío! Anyway, sí, estas son mejores porque estas son mis gafas de salir en el aire para que después no digan, ay, que tú no te pones marca, que esto que no... A mí, yo no soy muy marca. A mí me encanta lo sencillo. Anyway. ¡Uh! Este... ¡Ay! Bueno, vamos a seguir con mi bichota. Y como digo, esto hay que nacer. A los cinco años de edad, mira para allá, a los cinco años, ingresó a un curso de música junto a su hermana Jessica Giraldo y sus padres la apoyaban siempre, a tal punto que la inscribieron, junto con su hermana Jessica, en cuanto a curso de música, encontraban. Ellos la inscribían en cualquier... en todos los... de estos de música. Su mayor anhelo siempre ha sido cantar, expresar sus puntos de vista y entretener a las personas con su música. Además de su talento natural para la música, Karol G. estudió música en la Universidad de Antioquia. Luego, durante tres meses, estudió mercadotecnia en Nueva York, Estados Unidos. Pero abandonó esa carrera por la música. Inicios de Karol G. en la música, sus inicios en la música, se dan desde muy joven. Sin embargo, se dio a conocer cuando fue participante del concurso de televisión llamado El Factor XS, Colombia 2006, donde mostró su talento... musical. ¡Ay! ¡Chúpate esa! Para que quieras saber. Anyway, yo sé que ya han dado la biografía de ella, pero yo también la quiero decir. Y la quiero decir a mi manera, porque me encanta. Karol G. es un artista impredecible y de aventuras que sabe navegar entre diversos géneros musicales, como reggaetón, trap, rap, hip hop, rock, dance, romántico, ritmo de merengue y electrónica. Estos géneros son los que han dado tantos frutos a la colombiana. ¡Viva Colombia! Y deben de estar muy orgullosos de Karol G. con sus canciones, las cuales narran muchas de sus experiencias de amor y desamor. Además de sus experiencias de sus vivencias cotidianas, ha logrado marcar la diferencia en el género urbano. Ha demostrado que las mujeres son empoderadas, somos empoderadas. Que tienen flow, estilo y sobre todo admirable personalidad y forma de pensar. Y para las que pregunten, que hay una por ahí Amparo, que se pasa hablando y como que está de más en este canal. La llorona, prefiero ser llorona, que aguantar y ser masoquista. Con eso te lo digo todo. Porque hay mucha fastidia. Y que si llorona y que si esto. Pero mira, yo prefiero llorar. Y acabar con un abuso. Abuso psicológico. Abuso sabrá Dios, hasta físico. Que aguantar y ser masoquista. Y no tener el orgullo de decir, yo lo dejé. Y yo no voy a aguantar esa mierda más. Así que mira Amparito, recógete. Y no jodas más. Anyway. Con sus canciones. Escucha bien Amparo. Con sus canciones, las cuales narran muchas de sus experiencias de amor y desamor. Ella lo que hace es trayéndonos lo que vivió. La gente que canta sufren. Pero está bien. Porque somos fuertes. Sufren, pero son fuertes. Son mujeres fuertes. Anyway. Escucha bien Amparo. La trayectoria y legado de Karol G. Y la que no tiene tu fanática. O la fanática que tu, tu artista, perdón. Tu artista. Te la voy a repetir. La historia que marcaría el principio de la historia de Karol G. Fue en 2010. Cuando pasó a ser parte del equipo musical del artista también colombiano Ray Kahn. Por un tiempo fue corista de Ray Kahn. El debut como solista de Karol G sucedió dos años después de involucrarse como corista de Ray Kahn. Debutó con su éxito 301 junto a Ray Kahn que logró posicionarse en el número uno de muchos canales de televisión y emisoras de radio. Escucha bien fanáticas de Chichorizo. Tras su debut musical continuó con su canción Amor de Dos junto al artista puertorriqueño Nicky Jam. Esta pieza se convirtió en todo un éxito. El video correspondiente estrenado el 28 de septiembre del 2013 que no puedo enseñar el video. Pues porque ya ustedes saben el copyright y todas esas cosas. Ricos Besos fue la canción que llevó a tener comunicación más directa con sus fans. Quienes coreaban la letra en cada concierto que daba. Un año después de la canción Ricos Besos, Karol G lanzó su propia adaptación de la canción Mil Horas de Andrés Calamaro. Titulada Yo no te creo con un moderato éxito en las emisoras colombianas. Tiempo después salió su sencillo Te lo quiero hacer junto a De La Gueto. Me encanta De La Gueto. Una de las primeras colaboraciones más éxitos de Karol G del 2016 fue Hello. La hizo merecedora de un gran éxito. En ese tiempo lanzó los temas Casi Nada Muñeco del Ego y Hello. En un concierto con J Balvin en 2017, y escuchen bien, no fue Anuel, fue J Balvin y Nicky Jam. Que yo me equivoqué y dije que fue Bad Bunny, pero fue Nicky Jam. Karol G reveló el estreno de su disco Unstoppable para el 27 de octubre de este mismo año. Este disco contiene mezclas de reggaetón y trap con melodías de pop. No sé cuándo escribieron eso, pero dice este mismo año. En referencia al disco Unstoppable, Karol G dijo, Para mí este álbum es el resultado de años increíbles de experiencia y de conocimiento, de sabiduría y bajadas que me dieron ver que solo la determinación me iba a permitir ganar un espacio en esta industria. En unas consigues lo que quieres, en otras no, pero siempre ganas. O sea, eso es unas palabras bastante humildes. No existe nada que me pare, estoy dispuesta a superar y a disfrutar lo que venga. Es mi ley, es mi norma y tengo claro lo que quiero y que vengo Unstoppable para conseguirlo todo. Ella venía directito a conseguirlo todo y lo consiguió lo que quería. O sea, que querer es cuando tú quieres algo, tú lo obtienes. Tienes que metértelo en la cabeza. Al transcurrir un año del lanzamiento de su disco, anteriormente mencionado, Karol G estuvo la nominación a los premios Billboard. Billboard. De la música latina en la categoría Top Latin, álbum, artistas del año femenina, el disco se promocionó con una gran musical llamada Unstoppable Tour, mediante la que dio conciertos en Estados Unidos, Canadá y Latinoamericana. Oye de eso, Amparo. Don't hate, baby, appreciate. Después de trabajar con Tiny, Karol G expresó, Tiny ha sido un artista que sigo desde hace muchos años por su versatilidad en esta industria, tanto en actuación como en música. Desde el momento en que recibí la invitación para este proyecto, mi respuesta fue positiva porque vi el gran potencial que existe al unir nuestros públicos, nuestras raíces y nuestros estilos musicales que son muy diferentes. Creo que el proyecto será todo un éxito. Karol G continuó el lanzamiento del tema. Muy bien recibido por el público, este contó con una versión Remix junto a Balvin y Nicky Jam, que logró el tap D en la lista Latin Airplay. Posteriormente, Karol G realizó el lanzamiento de la versión mezclada del tema Cómplices, con la colaboración de Michelle, Ozuna y Becky G. En ese momento, en ese mismo año, participó en la canción Culpables de Anuel AA. Ahí empezó todo. También estrenó junto a Maluma la canción Créeme, la cual se posicionó en los premios lugares de las listas digitales. También, ese mismo estuvo su primer Grammy Latino, al ganar la categoría Mejor Artista Nuevo. Chúpate esa, en lo que te mondo la otra. Chequéate esto, chequéate esto. Oh, shoot. Espérate. No power. Charge. Ay, ay. Ok. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pero tengo que poner esto. Es que tengo una maleta aquí. Que tengo que arreglar estos papeles. Ustedes saben, ustedes saben. Ay. Déjame ver. Espérese, mi gente. Sigo con. Ustedes saben que yo soy media loca. Ay. Ustedes saben, es que esto tiene un. Ah, míralo aquí. Ok. Vamos a seguir. Ay, mamá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Chequéate esto. ¡Wow! ¡Wow! Colaboró en marzo de este año en la canción ¡Y juez! Junto a Gloria Trevi. Esta pieza resultó un rotundo éxito, pues ganó a un amplio y variado público. Obtuvo más de 50 millones de reproducciones poco tiempo después del estreno. Chúpate esa, lo que te mando la otra, amparo. Después de dos años de lanzar ningún disco, Karol G lanzó Ocean. Integrado por 16 pistas entre las que se encuentra la canción homónima, totalmente acústica, donde se puede escuchar el sonido del mar. El disco incluye remixes de mi cama, créeme, y dices que te vas, y culpables, y también se encuentra el tema punto G. ¡Ay! Que cuenta con un video producido por Andy Clay Rayito que fue grabado en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Durante este año colaboró con Anuel en la canción China. También participan intérpretes como Daddy Yankee, Ozuna y Balvin. Esta pieza ha tenido gran repercusión debido a su ritmo muy movido, con el logro en menos de cuatro meses. Más de 850 millones de reproducciones en YouTube. Y luego el artista participa con Jay Cortez en la producción sencillo de Seame Suerte. También muy aclamado por la audiencia. Una de las interpretaciones más destacadas de la intérprete en 2019 fue Tusa, con la colaboración de Nicki Jam. Esta canción, con más de 455 millones de reproducciones en YouTube, a escasos tres meses de estreno de esta pieza. También llamó mucho la atención el nombre Tusa. Que no es común. Esta palabra, tal como es utilizada en la canción de Karol G y Nicki Jam, tiene como significado el despecho y tristeza causado cuando se termina una relación. Pero Tusa significa otra cosa en otro sitio. En la cuarentena por el COVID-19, Karol G lanzó con Anuel Follow de 20, el 2020, grabado en su totalidad mientras estaba en cuarentena en Miami, Florida. Y en este año colaboró con los Jonas Brothers en la canción X, Brothers. Karol G también lanzó los reconocidos sencillos Ay Dios Mío y Bichota, con los cuales logró gran repercusión en la música. Asimismo, realizó performances de Bichota en importantes ceremonias de premiación como los MTV Urban Music Awards de 2020 y 2021. Como es de acostumbrarse, en la mayoría de las canciones de Karol G han debutado con las primeras posiciones. Una muestra de este ejemplo en la canción Location de 2021 junto con el AA y J Balvin. El tercer disco de Karol G, KGO0516, fue lanzado en 2021 y este disco contentivo de 17 temas cuenta con las colaboraciones de J Balvin, Anuel, Wisin y Yandel, Camilo, Nicki Jam y Ozuna. Karol G se posicionó en primer lugar de la lista de los 10 discos debutaron esta semana a nivel global en Spotify. Chúpate esa, coñazo, lo quemó hundo la bota. Y no me importa, 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 no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa. Esto es la colaboración que realizó Tiesto, titulado Don't Be Shy. Poco tiempo después lanza su sencillo Se Jodió To' a finales de ese mencionado 2021. Karol G colaboró con Faith en el tema Freaky. ¡Ay! Freaky, freaky, freaky. Además realizó una segunda colaboración con Faith llamada No Te Deseo Mal. En la también participó Eladio Carrón. Ay, perdón, Carrión. So, ¿quiere decir que Faith estaba ahí también? Ay, yo no sabía eso, yo creía que era Eladio Carrón nada más. Chúpate esa, lo que te mondo la otra. Más adelante, el siguiente año, Karol G lanzó su canción Mami, cuyo hit tuvo éxito. Este adquirió rápidamente más de 250 millones de reproducciones. Seguidamente estrenó un viaje junto a To' Jotuarre, Alejo y Mofa. Karol G se posicionó en el número uno de los billboards. ¡Número uno, mami! Tras el lanzamiento de la canción Provenza de 22, este batió récord en Ecuador, Colombia, China, Guatemala, Perú, Panamá. Además fue uno de los más escuchados en YouTube. ¡Wiii! Chúpate eso. ¡Aplausos, aplausos! Ok. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, mi gente. Aprendiendo. En honor a los intérpretes que han logrado romper esquemas en la música, Karol G recibió el Billboard Rule Breaker. La colombiana, tras el premio, expresó su agradecimiento y la conmovida que estaba con el premio tanto antes como después de la gala. Una de las colaboraciones más importantes de Karol G fue en 2023, tras cantar con Shakira. Ambas lanzaron el tema TQG, con el cual fueron tendencias en menos de 24 horas. Este sencillo fue incluido en el disco de Karol G, Mañana Será Bonito, lanzado el 24 de febrero. El disco Mañana Será Bonito fue realizado con el sencillo discográfico Universal Music Latino. Este trabajo cuenta con 17 canciones que fueron un éxito, destacándose. X, si volvemos, Gatúveda, Provenza, TQG, Tus Gafitas, Carolina, Gucci Los Paños, y Mañana Será Otro Día. Este último sería el homónimo del disco. Sobre el nombre del título, Karol G confesó en una entrevista con Rolling Stones, esto definitivamente representa una fase específica de mi vida. El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí misma cuando nada me parecía muy bien. Quiero decir, yo estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma y de mis amigos. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Así que todos los días me decía a mí misma, está bien, mañana será bonito. A lo largo de su carrera musical, que siente a más de 15 años, Karol G se ha convertido en una de las estrellas colombianas más afamadas de todo el mundo. Con sus canciones ha llegado a casi todos los rincones del mundo, donde ha demostrado que es una bichota, como ella misma se ha hecho llamar. Vida personal de Karol G, en 2018 se terminó la relación amorosa que desde el año anterior mantenía Karol G con el productor colombiano René Cano, conocido como Bull Nene. En una entrevista, en primer impacto, ella reveló que quedaron en buenos términos y que es un buen hombre. En el 2019, Karol G confirmó, tras varios meses de cotileo y revuelo en los medios de farándula, por una posible relación amorosa suya con Anuel AA, el romance entre ambos. La pareja reveló que intentaron esconder su noviazgo por casi tres meses, pues querían que las cosas funcionaran sin involucrar rumores ni opiniones de terceros. Para mantenerse juntos, él la acompañó durante la gira Culpables Tour en 2019, el día que Karol cumplió 28 años, el 14 de febrero del 2019, Día de los Enamorados en muchos países, Anuel le propuso matrimonio. Sin embargo, a finales de 2021, ambos artistas anunciaron sus rupturas. Sus canciones, colaboraciones, discos y sobre todo su talento la llevaron a tener éxito al nivel mundial. Es considerada como una de las intérpretes colombianas con más fama y nivel internacional. Es merecedora gran cantidad de premios y nominaciones con sus éxitos. Su ascenso a la fama cada día es más grande. Karol G es la cantante paisa que ha mandado en el género urbano en los últimos años. Considera un ejemplo a seguir como una auténtica muestra de feminidad en tiempos modernos. La cantante colombiana ha puesto el ritmo de la destreza hacia una nueva era musical en donde el talento femenino cada vez es más reconocido. Así que eso merece, eso merece un aplauso. Esto no es poniendo, pues, las cosas que pasaron, todo eso. Tú sabes, o sea, lo que pasó, lo que no, lo que sí sé, están los... Tenemos que estar orgullosos, orgullosos todos de Karol G y lo que ha logrado. Estoy orgulloso, o sea, yo no soy colombiana, pero estoy orgullosa de que ella es una mujer. Como dije anteriormente. Y que estamos teniendo más empoderación con las mujeres y enseñándole a los demás que las mujeres podemos cantar urbano, cantar música pop, hip-hop, trap. Podemos cantar de todo. Y estamos orgullosos de Karol G y le mandamos un saludo, le mandamos un beso y nosotras, las Team Bichotas, pues, tenemos que dar un like y hacer un comentario bonito de mi bichota, de nuestra bichota. Y de Karol G y qué es lo más que te gusta de Karol G. Yo quiero saber en los comentarios qué es lo más que tú destacas de Karol G. Que es lo más que te impresiona, lo más destacado que tú puedes decir de Karol G en mis comentarios. Entonces, yo voy a decir aquí los comentarios que ustedes dicen y compartirlo con ustedes lo más que ustedes destacan de ella, lo más que les gusta de ella. Cada persona tiene que decir algo distinto porque tienen que escoger por lo menos una o dos cosas de lo más que se destaca y lo más que te llama la atención de Karol. ¡Yay! Vamos a hacer eso. Ok, los amo, los quiero mucho y esa es una biografía por encima de Karol G. Chúpese en esa, en lo que le mando la otra. A las que son unas haters. ¡Ay, me dio hasta ahí! Y las que no aguantan esa presión. Anyway, mi gente, un beso y un saludo a toda mi gente de Colombia, de México, de Chile, de Argentina, de, bueno, de todos lados. De Puerto Rico, de República Dominicana, de, 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 yo dije Colombia, ¿verdad? Eh, de México, yo dije México, eh, de Brasil, de, de, de Panamá, de Cuba, mi gente de Cuba, que hoy en día, eh, hay un tremendo hit por ahí, que me encanta, eh, con Six Nine, este, un saludo a, bueno, a todos, a todos, a todos, todos los que, a El Salvador. Eh, que me encanta El Salvador, quiero ir un día, y ahora más, que está, eh, siempre he sido curiosa de El Salvador, y ahora más que está Bukele, y que se puede ir, y uno se puede sentir seguro. Este, este, eh, Estados Unidos, Nueva York, Brooklyn, que tengo gente, New Jersey, eh, Mississippi, Florida, Florida, no me puede faltar. Eh, bueno, los amo a todos, ustedes saben que ustedes son mi, 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 mi motor, y si les gusta mi contenido, y quieren que yo siga con el contenido, eh, pues, tírenme, 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 y denle un like. Tírenme, 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 t